Nos viene a transformar esto en una cuestión meramente partidaria, aunque nosotros tenemos ideología, tenemos utopías y tenemos sueños. Eso es parte de nuestra historia política. Por eso dije que lo primero que hay que hacer es rendir cuenta, todos los hombres públicos tienen que rendir cuenta de sus actos. Nosotros pedimos por impuesto a la ganancia porque más del 50% de nuestra gente trabajadora sufre el impacto del impuesto a la ganancia. ¿Cómo nos vamos a ir a pelear por ello? Vamos a ir el martes a discutir con los demás gobernadores al Senado y les quiero ver la cara a aquellos traidores que hablan de los trabajadores y no levantan la mano. Estamos orgullosos de trabajar juntos, que estamos orgullosos de trabajar y de pelear por los puertos patagónicos, que estamos orgullosos de trabajar juntos juntos y pelear por el impuesto a las ganancias de nuestros trabajadores, que estamos orgullosos de trabajar y pelear juntos por la zona desfavorable patagónica. Tienen que saber que tienen un gobernador que se pone al frente de cada reclamo patagónico y que hay un grupo de 40 diputados nacionales que está dispuesto a acompañarlo.